No, 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 no corras, no corras, no, no Si me queda bien lo llevamos Se va o se queda Para llevármelo puesto A nuestro siguiente destino que es Antigua Guatemala Gracias Qué chiva experiencia La pasta Se va Bonito vestido En la época colonial Iniciamos un nuevo video con los instrumentos autóctonos de la República de Guatemala Y hablamos de el caparazón de tortuga conocido como ayote y la marimba Ambos de origen mesoamericano y considerados símbolos patrios a partir de 1955 Si visitamos las áreas rurales de Guatemala sin duda encontraremos estos instrumentos ¿Podemos grabar? Sí, la marimba y la marimba ¿Vamos? Gracias Por acá podemos pasar ¿Quieren probar chocolates? ¿Quieren recibir nuestro tour de cacao? ¿Qué huele? Ya se durmió con el olor Tenemos una fábrica de chocolate llamada Chocolat Nos van a contar la historia de cómo surge, qué hacen aquí, qué podemos encontrar y qué pueden encontrar también nuestros amigos turistas Bien, ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien? ¿De dónde nos visitan? ¿De El Salvador? ¿De El Salvador? Nosotros de Villanueva De Villanueva, excelente Excelente, bien Sean muy bienvenidos a San Juan de Laguna y a nuestra fábrica de chocolate Mi nombre es Inés y yo los estaré acompañando a que tengan una bonita experiencia Bien, es uno de los frutos que da el árbol, que nosotros las conocemos como pocha, bien La pocha, el nombre científico de la pocha es teobroma, caclarón de cacao fermentado también con ganano, chile, café, cardamomo y el puro cacao Esta bebida alcohólica por ser natural también puede ser medicinal, que puede funcionar como un digestivo o para las agruras, bien Para ustedes, todo sea por la salud En donde nosotros acá necesitaremos obtener una pastosidad Y la estaremos moliendo las veces que sea necesaria La estaremos moliendo las veces que sea necesaria hasta obtener de nuestra pasta Y después de conocer un poco acerca del proceso de producción del cacao hasta llegar a la etapa del consumidor final Inés nos explica que productos pueden elaborar con este y que olores y sabores podemos obtener ¿Bien? Al igual que las tenemos en diferentes aromas, tengo menta, eucalipto, caléndula para quemaduras al igual que para manchas Tengo también aceites relajantes y entre el... ¿Cuál desea probar usted? Yo dulce, vos dulce Sí Bien Amargo El dulce tengo también chocolate con leche y chocolate blanco Amargo Amargo Usted desea 70, 80, 90 ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este que estoy probando es 70 Está bien rico Ya nos dieron la degustación del chocolate Está súper rico Yo les apuesto que nunca han probado un chocolate con este sabor Prácticamente hecha por manos de personas nativas aquí en San Juan La Laguna Súper rico el chocolate Además de eso cuentan con diferentes productos que ellos elaboran como bálsamo para labios Sabones, acondicionadores, champú, aceites relajantes, entre muchos otros productos ¿Qué es lo que acabas de probar? Ahorita nos dieron un poquito de ron a base de cacao con un poco de cardamomo Dicen que es como una menta Y se siente bien rico ¿Está fuerte? Fíjate que no Así se siente Pero tiene un sabor bien rico No ofende No sé si alguna vez ustedes probaron la esencia de las abuelitas Algo así se siente en el paladar Muy rico, muy rico Eso te iba a preguntar si lo recomiendas Sí, 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 está riquísimo Yo porque no tomo pero Está rico Pero para ustedes La gastronomía es muy variada Lo triste es que a uno embarazado le dan ganas de comer de todo lo que ve Entonces yo lo hago En vez de eso Y por eso estamos como estamos La niña venía bien feliz, ¿verdad? Porque solo venía bajando Pero ahorita ya les voy a mostrar todo lo que vamos a subir Quién sabe que lleguemos bien Que lleguemos con vida Voy atrás por cualquier cosa Por si caigo con vaguido No es posible Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suave la subida. ¿Dura? Suave. Llegamos. ¿Todavía pasa? Nada ya. Vale, llegamos. Bueno, desde ya ratos ando buscando un sombrero. Había visto uno por aquí, pero se fue el que yo quería. Pero tienen estilos más bonitos. Entonces, estoy indecisa. ¿Verdad? No sé, ayúdame a elegir cuál te gusta a vos. El izquierdo. Este. Sí. Vamos a ver cómo me queda. Si me queda bien, lo llevamos. ¿Se va o se queda? ¿Te querés casar conmigo? Ah, no. ¿Qué dice usted? ¿Quiere que llevárselo? ¿Lo llevo? Sí. Bueno, ella dice que sí. Mira, le vamos a creer. Que ve bien hermosa y con eso. Hace el favor. Más hermosa todavía. Más de lo que está. Cuidado, moneda. ¿Usted qué me diga? ¿Su nombre, amiga? Luz Helena. Bueno, Luz Helena nos prendió este bonito sombrero aquí en San Juan La Laguna. Pueden encontrar... Bueno, cuéntenos ustedes qué pueden encontrar nuestros amigos turistas aquí. Aquí le ofrecemos distintas variedades en textiles, lo que es pandas, chalinas. O sea, la tradición de aquí es nuestros trajes. Trajes típicos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y aquí. Y lo mejor de todo, precios accesibles. Exactamente, sí. Ya saben, si visitan San Juan La Laguna, visiten a nuestra amiga... Luz Helena. Luz Helena, que ella lo va a estar recibiendo con mucho cariño y precios accesibles. Pero Luz Helena y Milka nos invitaron a ingresar a su negocio y nos explicaron el proceso de producción de la elaboración del traje tradicional de San Juan en La Laguna. Son 100% de algodón. Ahorita, este es mi trabajo mío, es haciendo huipiles, es nuestro traje tradicional de acá, de San Juan. Ahorita hay distintas variedades de... Uno puede combinar. Y ahorita... ¿Cuánto tiempo llevamos aproximadamente a terminar una camisa? Lo realizo un mes. ¿Un mes? Un mes. Dios mío. Sí. Hay que valorar, ¿verdad? El trabajo, por qué. Cuesta. Sí, eso sí. Cuesta mucho. ¿Es todo manual o utiliza alguna herramienta tradicional o es todo a mano? A mano. Es todo a mano. Primero uno lo realizamos con tintas naturales. Están en plantas, todo eso, para sacar distintas variedades de colores. Y ahí utilizamos, y sale un proceso donde se utiliza el algodón para hacer el mismo así. Utilizamos, este se llama huridora. Donde sacamos los distintos tamaños de anchura y de largo. Como esto, lo utilizamos. Terminando de hurdir, digamos, de esta forma. Esto ya hemos hecho el estilo de todo. Terminando de hurdir así, nos toca tejer. Ahorita les va a enseñar a mi amiga a tejer ahí. Porque ahí podemos, se puede hacer distintas variedades. Esto es bien. Esto lo que tiene el sano de mis compañeros. Es una frontera. Vamos a medir uno de los vestidos que ellos tienen aquí para nosotros. Como pueden observar. Así que vamos a probar. Y así me quedó el bonito vestido. ¿Qué podemos encontrar aquí? Cooperativa A. O. Nelly Shop. En su sitio. Que significa apoyo a la mujer. Ok. Apoyo a la mujer. Ya saben, cuéntenos dónde están ubicados para que nuestros amigos que observan el video. Puedan venir aquí con mucha facilidad. Y a una cuadra del mercado. Acá los esperamos. Que visiten nuestra cooperativa. Estamos cerca del atrio de la iglesia católica. Les invitamos a que vengan a conocer nuestro pueblo. Y a que colaboren con las mujeres. A ver a nosotros, a ver a nosotros, a ver a nosotros. Y así como este, pueden encontrar muchos más estilos. Ya les había dicho, a muy bajo costo. Y lo mejor de todo que es, en apoyo a las mujeres de San Juan, La Laguna. A nuestras amigas Luz, Elena y Milka. Porque han sido muy amables con nosotros. Nos han atendido súper bien. Y bueno amigas, la despedida. Unos bonitos detalles para siempre recordar. Amigos, les cuento que ya vamos de regreso hacia el camino que tomamos inicialmente para llegar a San Juan, La Laguna. Pero ahora ya vamos a nuestro siguiente destino que es Antigua, Guatemala. Estamos próximos a llegar a Chichimuch. Donde tuvimos el agrado de conocer a Don Cristóbal. Si se recuerdan. La verdad provocó mucha sensibilidad en nosotros. Ya que se podía percibir que no había muchas personas que transitaran por ese sitio. Y la verdad es que cuando nos dijo, ¿cómo se llamaba el lugar? Y dijo Chichimuch. Entonces, como dijo aquel meme, sentimos el verdadero terror. Porque entonces nos dimos cuenta que estábamos bastante lejos de nuestro querido pulgarcito de América. Y luego de la travesía que tuvimos en San Juan, La Laguna. Emprendimos viaje hacia una de las 20 ciudades más importantes de la República de Guatemala. Antigua Guatemala, que es reconocida por sus bellos edificios de arquitectura colonial y española. A pesar que muchos de ellos fueron restaurados después del terremoto de 1773, en su mayoría siguen conservando y preservando parte de su estructura original, así como también su esencia inicial. Por ahora llegamos al final de este video, pero como siempre te hago la invitación a que veas el próximo donde conocerás nuestra travesía por Antigua Guatemala y los lugares más emblemáticos de esta preciosa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!